muy buenas chicas muy buenas chicos y estamos aquí en un nuevo vídeo para informar sobre la última hora de xbox one y no son muy buenas noticias ya que a muchos de vosotros quizás no os importe pero a otros sí y es que xbox one no soportará blu-ray en 3d el día de su lanzamiento pero sí que hará con el 4k algo que realmente casi nadie tiene en casa para poder ver en 4k tienes que tener un televisor que soporte las 4k lógicamente pero atención porque microsoft podría incluirlo más adelante pero no es una prioridad un representante de microsoft ha confirmado que xbox one no llegará con soporte para películas en blu-ray en tres dimensiones durante su lanzamiento aunque afirma que es una funcionalidad que no se descarta añadir en un futuro por otra parte sí que será compatible con la emisión de imágenes de 4k el nuevo estándar ya sabéis de ultra alta definición aunque en un principio ninguno de sus juegos de lanzamiento alcanzará tal resolución lógicamente estas características son justamente opuestas en su competidor a playstation 4 que no contará con emisión en imágenes en 4k en un principio aunque se espera que añada esta funcionalidad más adelante pero que sí que reproducirá producirá perdón películas en blu-ray 3d tras actualizar el firmware a la 1.5 que es la actualización que tendremos cuando encendamos la consola ya sabéis comentar al respecto like y favoritos y como siempre informando a la última así que ya sabéis nos vemos en la siguiente noticia chao